Conciertos VIP presenta Calendario Musical Jocelyn Márquez en concierto a nombre de Valle Café San Cristóbal para el postre y buena compañía siempre habrá un espacio Multiservicios Max 0312, mejora continua, tradición y excelencia Tigre Sport, los mejores vistiendo lo mejor Top Líder José Pérez, especialista en criptomonedas Únete a esta macro tendencia Impeaveca, la rectificadora del piñal Suministros Negro Primero, todo lo relacionado para la pintura de tu hogar y vehículo Doctora Heidi Piel, más belleza, más salud Pitbull, heladería, pizzería, manisería, productos importados Margie Nova, tu tienda de marcas San Bill San Cristóbal, Bomboa Boutique, arma tu outfit con nosotros Profetus, unidad materno fetal en Guasdualito Doctor Antonio Rafael Castillo Ibarra, médico internista MDC Couture, confección y diseño venezolano Verónica Guillén, agente autorizado RIMAX Publicar, mejores ideas, mejores impresiones Un cordial saludo para todos, bienvenidos una vez más a los conciertos VIP Conciertos virtuales que llevamos para todos y cada uno de ustedes Para que lo puedan observar en cualquier lugar del mundo Es un inmenso placer presentarles en nombre de Smart Growth Film Y además todo este gran equipo de conciertos VIP Hoy a Jocelyn Márquez, una extraordinaria artista que se está mostrando al mundo Y que viene en esta oportunidad a presentarles Calendario Musical Así se titula este álbum que van a disfrutar dentro de pocos momentos A través de las pantallas donde quiera que se encuentren en cualquier lugar del mundo Para hablarles un poco de Jocelyn Márquez Es una artista venezolana influenciada por raíces afrocaribeñas Formó parte de diferentes corales y además de agrupaciones sinfónicas aquí en Venezuela Es compositora, es arreglista, además es bailarina Yoshi, como le suelen llamar Es una artista de una constante evolución Y además que con tan solo 26 años Hoy les viene a presentar su primera producción discográfica Vamos a disfrutar de Jocelyn Márquez Con esta producción titulada Calendario Musical Bienvenidos todos Vamos a disfrutar de Jocelyn Márquez Cántame Cántame Que con tu voz se calma mi dolor Cántame 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 Y mírame Mírame, que por tus ojos pierdo la razón Mírame, mírame Cántame por las noches que es cuando duele más Cántame por la mañana antes de que salga el sol Que la luna no se entere lo que yo he orado por ti Que la luna no se entere que yo anoche no dormí Cántame Que no sufra más mi corazón Cántame Cántame Mira como me mira la luna Sabe que sin ti yo estoy a oscura Mira, mira Cántame Que con tu voz se calma el dolor Cántame por las noches que es cuando duele más Cántame por la mañana antes de que salga el sol Que la luna no se entere lo que yo he orado por ti Que la luna no se entere que yo anoche no dormí Que tu voz escuche todo el campo Que mi corazón no se entere lo que yo he orado por ti Que mi corazón no sufra más por ti Cántame por la mañana antes de que salga el sol Cántame por las noches que es cuando duele más Cántame por la mañana antes de que salga el sol Que la luna no se entere lo que he orado por ti Que la luna no se entere que yo anoche no dormí La, 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 la Ión, ión Dale duro ese pilón Ión, ión Que la luna está mirando y yo no sé lo que me ve Ión, ión Y allá va la que decía I-O, I-O, que tú no eras para mí I-O, I-O, y ahora me canta bonito como yo te lo pedía I-O, I-O, para empezar a cantar I-O, I-O, me hace falta luna nueva I-O, I-O, me hace falta tu mirada que me embruga y me envenena I-O, I-O, dale duro a ese pilón Calendario musical es un sueño hecho realidad 12 temas, un disco Esto es hecho con mucho amor, con mucho cariño Reflejan 12 meses de un año Con mucho amor, 5 versiones de Tío Simón Y de maestros que reflejan nuestro folclor y nuestra identidad venezolana Con ustedes esto, Calendario Musical Bienvenidos a este concierto Arbolito sabanero Yo te vengo a preguntar, preguntar Si cuando él se me fue arbolito Tú me lo viste pasar De pasar Abre sus sueños al raso La soledad sin un grito Aspira al campo marchito La dulce flor del ocaso Tu pesaroso en el vaso Puro arenal del estero Soñando el aire mayero ¿Cómo tendrás de congojas? Que ya no te quedan ni hogas Arbolito sabanero Soñando el aire mayero ¿Cómo tendrás de congojas? Que ya no te quedan ni hogas Arbolito sabanero Arbolito de hojas finas Mido de puras congojas Como ya no tienes ni hogas Debes al sol las espinas Madrineros y madrinas Paso yo por mi cantar Y tú en tu grave callar Te quedas más seco y triste Arbolito tú lo viste Tú me lo viste pasar Y tú en tu grave callar Te quedas más seco y triste Arbolito tú lo viste Tú me lo viste pasar Arbolito sabanero Arbolito sabanero Yo te vengo a preguntar Yo te vengo a preguntar Preguntar Si cuando él se me fue arbolito Tú me lo viste pasar Te pasan Seguimos cautivando Invitando acá A vivir sensaciones, emociones Con esta producción Llevando sentimiento Y mucho amor para ustedes Allá en casita Que lo disfruten Con este importantísimo Calendario musical Como se titula Esta producción discográfica Nosotros tenemos que darle La bienvenida Y por supuesto A los amigos de Valle Café San Cristóbal En las bellas instalaciones Del Hotel Valle de Santiago Donde hoy Estamos llevando a cabo Este gran concierto virtual Definitivamente Para el postre Hay que tener una buena compañía Y aquí En Valle Café Definitivamente tenemos el espacio Para llevar a cabo Todo esto Arroba Valle Piso Café Los vas a conseguir en Instagram Quiero hablarles de Multiservicios Match Guión 0312 Mejora Continua Tradición Experiencia Estamos en Guadalito Estado Apure A cargo del ingeniero Max Baptista Lo puedes conseguir en Instagram También Arroba Baptista Max J También Uno de los grandes patrocinantes De todo este Gran evento De todo este gran espectáculo Este concierto virtual De Jocelyn Márquez Tiene que ver con Tigre Sport Somos uniformes Y mucho más Los mejores Vistiendo lo mejor En San Cristóbal Estado Táchira Lo puedes ubicar en Instagram Arroba Tigre Sport Piso Oficial También hay que agradecer A otra de las grandes empresas Como José Pérez El especialista En criptomonedas Es Top Líder José Pérez Para más información En Arroba JP P.Infocripto Educación financiera Con José Pérez Aprendamos juntos Esta Macrotendencia Como son las criptomonedas Vamos a continuar Discutando de este Gran concierto Titulado Calendario musical De Jocelyn Márquez Llorando Se queda el monte Cuando se marchan Los amos Llorando Porque los montes Lloran Como llora un hombre Cuando se va Quien amamos Ella se va Con los suyos Y yo me quedo Sin ella Por andar De comparados Ella se va Y no lo siente Y yo lo siento En el alma Como se siente Un guayabo Mañana cuando se vaya Se quedará en la magana El caballito Encillado De llevarle a los esteros Donde nos dimos los besos Que otros novios No se han dado Donde grabamos Los nombres De una mujer Y de un hombre En la rama Sin guayabo Llorando Llorando Se queda el monte Cuando se marchan Los amos Llorando Porque los montes Lloran Como llora un hombre Cuando se va Quien amamos No me traigas Más guarabo Ni me digas Que regresas Que eso tú No lo has pensado Otro más Que se equivoca Por creer Que a uno le toca La hija Del hacendado Mañana Si es Que regresas Con un muchachito De otro Pa' que lo enseñe Abragado Lo llevaría En la sabana Pa' que aprenda El buen camino Y nunca Le he equivocado Y lo enseñaría A quererte Pa' que comparta Conmigo Este amor Y no hay abajo Y lo enseñaría A quererte Pa' que comparta Conmigo Este amor En guayabajo En guayabajo En guayabajo En guayabajo En guayabajo Este amor En guayabajo En guayabajo En guayabajo Este amor En Guayabajo, en Guayabajo, en Guayabajo este amor En Guayabajo Que bonito, gracias, gracias a todas las personas que me acompañan esta noche Una velada romántica presentando calendario musical Encantada, amor en Guayabajo significa el comienzo y el final de esta producción Un tema que es icono y de mi referente principal, Simón Díaz Con ustedes, calendario musical Vice Games, venta de membresías premium Tienda NOA, confeccionamos para ti El Budaré de la Abuela, expertos en comida gourmet y comida tradicional venezolana Doctora Geraldino Rosco, neurología clínica Autopartes Márquez, tu mejor aliado, somos el taller azul Autorepuestos Gonza, sabemos de repuestos Shooters Club, tu club de tiro deportivo en Arauca El Carrito, ven y danos el placer de atenderte Electromuebles, 28 años de experiencia Arauca, Colombia Inversiones, Zajeco Iberes y granos al mayor y de tal Cumanacoa, Estado Sucre Tú, que me abandonas y te vas sin decir nada Yo, que aún te espero, conservando la esperanza Tu calor, la pasión, son tus besos mágicos Este amor, no alcanzó Y ahora toca decir no Al parecer, todo fue pasajero Lo que te ofrecí realmente fue sincero No te importó dejarme así Aunque si vuelves, yo te espero aquí Mi mente y mis brazos te piden que vuelvas Mi ilusión sería verte cruzar la puerta Vuelve a mí, que quiero vivir Todo este sueño de amor junto a ti Yo te esperaré Si decides volver Si decides querer Estaré aquí Todavía hay lugar En mi corazón Para ti Un espejismo de amor Un espejismo tu y yo Un espejismo ilusión Un espejismo Un espejismo de amor Un espejismo tú y yo, un espejismo ilusión, un espejismo Dejaste un vacío en mi alma, aunque en tus ojos vi dulce esperanza En un laberinto yo quedé atrapada, y entre tus besos perdí a la calma Yo te esperaré si decides volver, si decides querer estaré aquí Todavía hay lugar en mi corazón para ti Un espejismo de amor, un espejismo tú y yo, un espejismo ilusión Un espejismo, un espejismo de amor, un espejismo tú y yo, un espejismo ilusión Un espejismo Pero no se acabó, todo fue efímero Inspiración, ilusión, fuiste espejismo hoy Un espejismo de amor, un espejismo tú y yo, un espejismo ilusión Un espejismo, un espejismo de amor, un espejismo tú y yo, un espejismo ilusión Un espejismo, un espejismo de amor, un espejismo tú y yo, un espejismo ilusión Un espejismo Versatilidad y buena música, urbanismo Seguimos aquí con todo lo mejor de esta producción Acompañándonos con un elenco increíble de bailarinas Team Yoshi Captiva tu forma de mirar, suspiro al verte caminar No sé qué le hiciste a mi mente, que me tienes aquí un poco demente Eres un hechizo de luna y tu sonrisa me embruja Tienes algo gitano que me lleva a la locura y me invita a bailar Eres fuego, dinamita y cuando bailas el mundo se paraliza Vamos princesa, que me encantas por naturaleza Mi mente vuela cuando bailas con destreza Un futuro hermoso es lo que tu alma me expresa Y cero tristeza, cero tristeza Yo tengo tú, lo que quieres es que yo soy pa' ti Me lo dices tú a tu mirada y vámonos de aquí Es una locura de sentimiento Es una fiesta que llevo dentro Eres un hechizo de luna Y tu sonrisa me embruja El mundo se paraliza Siempre que me das una sonrisa Deja que tu pelo nena juegue con la brisa Yo no tengo prisa y tú no tienes prisa A veces el amor llega rápido y no avisa En mi infinita y plena fantasía Brilla tu imagen a facil y pura como luz del día Me trae mal de la mente cubrirte esto en poesía Con tan solo una mirada penetrante y dulce y fría Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Bailemos la salsa de Willy porque sobran las ganas Nuestro cuerpo un cataclismo Lady, mi alma te llama Tienes algo, gitano Que me lleva a la locura Y me invita a bailar Eres fuego, dinamita Y cuando bailas el mundo Se paraliza Véndame la mano Vámonos para un lugar lejano Llamémonos hasta que envejezcamos Tú eres mi gitana y yo soy tu gitano Y mis momentos chéveres siempre pasamos Tú me robaste la calma, no sé ¿Qué le hiciste gitano? Todo es magui delirio Por un instante contigo Si bailamos esta noche Paralizo el momento Sea fugaz o sea eterno Yo te robo un beso Tienes algo, gitano Que me lleva a la locura Y me invita a bailar Eres fuego, dinamita Y cuando bailas el mundo Se paraliza Pa' que lo bailes Sa-sa-sa-sa-ra-te Rap-rap-rap-rap Game niggies Yakuza-gan Hey, que le eres copal Glow, glow, glow record Gitano Nosotros seguimos disfrutando de este gran concierto virtual Titulado Calendario Musical Yo lo estoy disfrutando desde aquí Desde estas bellas instalaciones de Valle de Santiago Por supuesto ustedes Delante de cada pantalla de su smartphone Y por supuesto en cualquier lugar del mundo Vamos a agradecer a más empresas que hicieron posible Que este gran concierto se llevara para todos ustedes Impeaveca La rectificadora del piñal Rectificación en general De partes de motores a gasolina o diésel También servicio técnico especializado Soldadura y más Impeaveca En la carrera 5 Vía La Morita Eso queda en el piñal Estado Táchira Suministros negro primero También el agradecimiento para todos ustedes Todo lo relacionado para la pintura De tu hogar y vehículo Preparamos el color que desees Y codificamos la pintura para tu vehículo Recuerda que estamos en Guadualito Tu estado apure Lo puedes ubicar como Arroba suministros negro primero También hay que seguir agradeciendo A empresas Y además personas profesionales Que han hecho posible este gran Concierto virtual de Jocelyn Márquez A la doctora Heidi Piel Más bella Más salud Medicina estética certificada Plasma rico en plaquetas Tratamientos faciales y más Lo puedes ubicar en Instagram Arroba DRA Heidi Piel Estamos en el centro comercial Rubirense En Guadualito Estado Apure Y por supuesto Vamos también a darle el agradecimiento A Pitbull Heladería Pizzería Y Manicería Productos importados Lo puedes contactar Al 0424 944 9612 Tenemos dos cuentas de Instagram Para su mayor comodidad Arroba Pitbull Piso Market Y también Arroba Pitbull En el temblador estado Monagas Allí está Pitbull Heladería Pizzería Y Manicería Nosotros vamos a seguir disfrutando De más De este gran concierto De Jocelyn Márquez Titulado Calendario Musical Déjame volar Que ya el aire me golpea Y me impide respirar Déjame cantar En el cielo Allí en las nubes Mi guitarra suena más Un despertar Entre colores Manantear Y en su rocío Mi cara de lavar Donde los niños Y las flores Son igual Y el canto de una ave Y sus sonidos Son la paz Yo soy el viento Que ha de golpear Abrázame lento Y hasta el final Y hasta el final Es el tiempo la razón Y yo tu verdad Y yo tu verdad Y sentimiento Que nos une Ven a volar Y estas cuerdas Y mi alma Hoy se funden en tu ser La nostalgia y alegría De un nuevo renacer Yo soy el viento Que ha de golpear Que ha de golpear Trazame lento Y hasta el final De un nuevo renacer Y hasta el final Y hasta el final Que ha de golpear Entre colores Entre colores Manantear Que es su rocío Mi cara de lavar Donde los niños Y las flores Son igual Y el canto de una ave Y sus sonidos Son la paz Yo soy el viento Que ha de golpear Yo soy el viento Y hasta el final Yo soy el viento Que ha de golpear Trazame lento Y hasta el final Y hasta el final Renacer Significa mucho para mí Es un comienzo De una nueva etapa De evolución De constante aprendizaje De volver a empezar Esto es renacer en mi vida Pequeñas delicias Utensilios Insumos para repostería Y mucho más Insumédica Vázquez Material quirúrgico descartable Tu tienda De insumos médicos Clever Delgado Todo en mecánica general Y diésel Influencer Frédéric Carrasquel Generador de contenido En redes sociales Importaciones Guastualito Quien sabe de calidad Sabe de precios Variedades Geral Servimos No competimos Tairí Márquez La chista profesional Chile Servicaucho La Periquera Venta de cauchos Nacionales e importados Esbel Orozco Servicio de recargas Gimnasio 360 Bienestar integral Franel Arte Somos Innovación Textil Distribuidora Guardián Venta de cerveza Al mayor y de tal Compo en luz Hoy renace el campo de luz Y la flor de poro expandió Y su belleza me ha impactado Junto a la aurora que ha llegado Para sanarme el corazón Y su belleza me ha impactado Junto a la aurora que ha llegado Para sanarme el corazón Espera y sueña Mientras codijo tu fe Espera y sueña Mientras codijo tu fe Tus ojos brillaron eternamente Encantando al llano sin conocerle Dejando en el aire inspiración Tus ojos brillaron eternamente Encantando al llano sin conocerle Dejando en el aire inspiración Espera y sueña Espera y sueña Mientras codijo tu fe Espera y sueña Mientras codijo tu fe La magia te protege por los senderos Cuando la luz cuando la luna se va meciendo Arrullando tus sueños y una ilusión El alba cautivada El alba cautivada por tu armonía Te ofrece flores todos los días Y un cuatro afinado cambur pintó Espera y sueña Espera y sueña Mientras codijo tu fe Espera y sueña Mientras codijo tu fe Mientras codijo tu fe Mientras codijo tu fe Canciones Esas de despechos Ilusiones Que se lleva el viento Caricias Caricias Esas que me dabas Con tus manos El de ángel delicada Tu mirada Tu mirada Se la ha llevado el viento El viento Y tu sonrisa Es solo un recuerdo Tu mirada Tu mirada Se la ha llevado el viento El viento Y tu sonrisa Es solo un recuerdo Canciones Esas de despecho Ilusiones Que se lleva el viento Caricias, esas que me dabas Con tus manos, y el de ángel delicada Tu mirada, tu mirada, se la ha llevado el viento El viento, y tu sonrisa, es solo un recuerdo Tu mirada, tu mirada, se la ha llevado el viento El viento, y tu sonrisa, es solo un recuerdo Tus besos fueron de miedo, sin embargo, todo acabó Ahora tus besos son amargos, todo es ausencia y soledad Ahora tus besos son amargos, todo es ausencia y soledad Tu mirada, tu mirada, se la ha llevado el viento El viento, y tu sonrisa, es solo un recuerdo Tu mirada, tu mirada, se la ha llevado el viento El viento, y tu sonrisa, es solo un recuerdo Ahora tus besos son amargos, todo es ausencia y soledad Ahora tus besos son amargos, todo es ausencia y soledad Sin duda que hay que seguir disfrutando de todo este talento De verdad, que grandiosos los temas que venimos disfrutando de este gran calendario musical Y por supuesto, seguimos agradeciendo a más y más empresas Personas y profesionales que han apoyado a Jocelyn Márquez Para llevar a cabo este gran concierto virtual Por supuesto, ahora queremos agradecer a Marginova Tu tienda de marcas Somos originalidad, seriedad, buenos precios Estamos en el San Luis San Cristóbal, nivel autopista Lo puedes ubicar en Instagram como También quiero saludar a los amigos de Bomboa Boutique Definitivamente puedes armar tu outfit con nosotros Recibimos todos los métodos de pago Estamos en la carrera Pedro Camejo Con Bolívar, edificio Guerra Arroba Bomboa Boutique Así lo vas a conseguir en Instagram Y también a los amigos de Profetus Unidad Materno-Fetal Somos unidad especializada en medicina materno-fetal En fertilidad, cirugía láser También ecografía y mucho más Edificio Centro Clínico Divino Niño Allí está Arroba Profetus En Guasdualito, Estado Apure Aquí estamos disfrutando de este gran concierto virtual Con Jocelyn Márquez ¿Y qué tal si continuamos con la fiesta? Vamos a gozarla, ¿verdad? Música, maestro 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 ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Oh! ¡Eh, mamá! ¡Oh! Dale mere, mere al negro que no quiere estar en ambiente Está gozón, con Dios regálale su búl en ve Está gozón, con Dios regálale su búl en ve ¡Eh, mamá! ¡Oh! Dale mere, mere al negro que no quiere estar en ambiente Está gozón, con Dios regálale su búl en ve Dale mere, mere, mere ese negro con pan caliente Dale mere, 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 mere ese negro con pan caliente ¡Eh, mamá! ¡Oh! Dale mere, mere al negro que no quiere estar en ambiente Está gozón, con Dios regálale su búl en ve Está gozón, con Dios regálale su búl en ve Si no quieres ir, nosotros te llevamos 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 El negro no quiere, no quiere estar en ambiente Ese negro no quiere estar en la fiesta Vente pa' acá, vente a gozar El negro no quiere, no quiere estar en ambiente Pero yo sí quiero mover el cuerpo Yo sí quiero bailar, quiero gozar El negro no quiere, no quiere estar en ambiente Hay que ver qué le pasa a ese negro ¿Qué será, qué será lo que tiene el negro? El negro no quiere, no quiere El negro no quiere, no quiere estar en ambiente Está gozón, hay negrito Está gozón, está gozón, está gozón Está gozón, está gozón Le, 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 le Está gozón, está gozón El negro no quiere, no quiere estar en ambiente Eeeh, mamá Dale mere, mere al negro que no quiere estar en ambiente Está gozón, con Dios regálale su búl en ve Eeeh, está gozón, con Dios regálale su búl en ve Eeeh, mamá Dale mere, mere al negro que no quiere estar en ambiente Eeeh, está gozón, con Dios regálale su búl en ve Está gozón, con Dios regálale su búl en ve El Budare del sabor criollo Mmm, delicioso Ferresuministros de la primavera Ferretería en general De Ravi el Hadaki Silenciadores y repuestos Chacón Especialistas en soldadura Truck Center, el ángel Todo lo relacionado en camiones y maquinaria pesada Moca Café, bodegón y exquisiteces Somos mucho más que un café Emiluz Makeup, te ayudo a que tu día sea perfecto como tu maquillaje Detalles Zahoma, alegramos tus mejores momentos Vicky y Yeh, detalles y algo más Exclusividades Erika, tu tienda de detalles Delicateses Navas, deleitando paladares Repostería Jehová Jired Lo mejor en repostería y pastelería Ruta MTB Guastualito Nosotros no competimos Servimos Gran soñador Gran soñador Testeros habaneros Tu que escondes en las flores Los anhelos de un llanero De un llanero Soñador Gran soñador Testeros habaneros Tu que escondes en las flores Tu que escondes en las flores Los anhelos de un llanero De un llanero Soñador Que en su cuatrón La tonada se funde con el amor Y el sol Ilumina un caminar Y la brisa Obliga un sueño más Un sueño más Un sueño más Obliga un sueño más Porque tú Porque tú eres sabana En cada galope se escucha El bravío del llanero andante En el horizonte Porque tú Porque tú eres sabana Que en cada galope se escucha El bravío del llanero andante En el horizonte Y en tu cuadro La tonada se funde con el amor Y el sol Ilumina un caminar Y la brisa Obliga un sueño más Un sueño más Un sueño más No diga un sueño más Bonito Con amor Para Venezuela Para esa gente que trabaja el llano Esto es un homenaje Para ustedes Y al caer la noche Y al caer la noche Se mecen los sueños De un andante De gran corazón Y las estrellas Que parpadean Del cansancio De un gran soñador Que bonito cantarle al llano Que bonito cantarle a la gente Que nos impulsa en nuestras tierras venezolanas Esto es para ustedes Un homenaje con todo el cariño En calendario musical En mi conuquito Las flores de los campos Adorna tu belleza Y brilla su esplendor Su esplendor Niñito llanero Indio soberano Dame la ternura Dame la ternura Dame la cariño Al venezolano Niñito llanero Indio soberano Dame la ternura Dame la cariño Al venezolano En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan tu belleza y brillan su esplendor Su esplendor Lindo pajarito que vive en el llano Desde tu piquito dale un pedacito al venezolano Lindo pajarito que vive en el llano Desde tu piquito dale un pedacito al venezolano En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor Su esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor En mi conuquito las flores de los campos adornan su belleza y brillan su esplendor Alpargata de oro Goyito 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 blanco No lo desampares No lo desampares Vuelve tu mirada Al venezolano Alpargata de oro Con ojito blanco No lo desampares Vuelve tu mirada Al venezolano En mi conuquito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su esplendor En mi conuquito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su esplendor Su esplendor Qué rico, qué bonito Así cerramos calendario musical Con Navidad desde Valle Café Gracias por sus instalaciones A los músicos que me acompañan En esta producción Dios les bendiga Y es que el ámbito artístico venezolano Es tan amplio Que definitivamente Jocelyn tuvo la iniciativa De presentarles este calendario Donde prácticamente Es una canción Por mes del año Y por supuesto Para darle un toque Más mágico aún Vamos con un Extraordinario saludo Muy especial De parte de su madrina musical Anaeto Realbas Ella una talentosa Ganadora de innumerables premios Vamos a disfrutar De este saludo Para su ahijada Hola a todos Un saludo muy especial De Anaeto Realba Que les habla Porque hoy quiero enviar Una felicitación Con mis mejores deseos A mi ahijada consentida Jocelyn quisiera estar allí Presencialmente contigo Pero sabes que de corazón Estamos juntas Porque estoy apoyando Este gran momento De tu carrera Que estoy segura Que será el punto de partida Para muchísimos éxitos Y alegrías Mis mejores deseos para ti Con todo mi cariño Esperando que vivas Este momento a plenitud Y que sigas creciendo Como la estrella que eres Dios te bendiga Te quiero mucho Y después de este importantísimo saludo Que definitivamente le da múltiples bendiciones a Jocelyn Nosotros tenemos que seguir agradeciendo A quienes hacen posible que llevemos a cabo estos grandes conciertos En esta oportunidad quiero saludar al doctor Antonio Rafael Castillo Médico internista Atención de calidad y profesionalismo Contáctalo a través de su cuenta Instagram Arroba MD Antonio Castillo En Arauca, Colombia También hay que agradecer A los amigos de MDC Couture Confección y diseño venezolano Atelier de costura Dedicado a la elaboración de prendas De vestir Para toda ocasión Estamos en Guasloalito Estado Apure Y lo puedes ubicar en Instagram Como Arroba MDC Piso Couture Así Nosotros Le damos a todos ustedes Una vez más Temas Disfruten de este calendario musical Y continuamos con la fiesta Ay mi negra Hace parte de esta producción Un homenaje a mi abuela Que hoy nos acompaña Y vamos A cautivarla Con puro sabor Ay mi negra Quiero bailar No me mates Con soledad Son tus besos Mi prioridad Tú pediste Querer bailar Quiero bailar No me mates con soledad No me mates con soledad Son tus besos Son tus besos Mi prioridad Tú pediste Querer bailar Tú pediste Querer bailar No me mates con soledad No me mates con soledad Tú pediste Tú pediste Querer bailar El negro no sabe Que no tiene idea De lo que dejo Porque nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Ay, mi negra, quiero bailar Un paso pa'lante, otro pa' atrás Siento el ritmo y el vago en mi corazón El que tiene mi corazón El que tiene mi corazón Dale, dale Un pasito pa'lante y otro pa' atrás Para que lo bailes Siento el tambor de mi corazón Puro sabor Ay, mi negra, quiero bailar Mi negra, mi negra, ay, mi negra, mi negra Vuelvo a decirte, deja que mi amor cubra tu corazón Y que mis besos sañen tu alma de los despechos Negras, mi negra, mi negra, ay, mi negra, quiero bailar No me mates con soledad Son tus besos mi prioridad Tú pediste querer bailar Tú pediste querer bailar Dicen que de lo bueno poco, pero aquí han tenido 12 temas 12 videos totalmente diferentes Un performance espectacular para disfrutar en este calendario musical de Jocelyn Márquez Nosotros estamos llegando al final Vamos a presentar en esta oportunidad el tema con el que se va a bautizar esta producción discográfica Esperamos que haya sido de su agrado donde quiera que se encuentren Y hay que seguir apoyando y disfrutando de este talento venezolano Ustedes no tienen ni idea del esfuerzo que hace cada uno de nuestros artistas Para presentarse y proyectarse en el mundo Quiero agradecer primeramente a Jocelyn, a toda su familia y a todo su equipo de trabajo Por creer en nosotros en Conciertos VIP En el gran equipo de JV Art De Smart Growth Film Por supuesto de Producciones O Positivo También de todo este gran equipo de RJ Producciones De Phoenix Sonido Y también de estos talentosísimos artistas que le han acompañado en el día de hoy Esperamos que lo hayan disfrutado de principio a fin Y nos despedimos con el bautizo de esta producción discográfica de Jocelyn Márquez Titulada Calendario Musical Hasta una nueva oportunidad Así finalizamos Calendario Musical Agradecida con cada una de las personas que hicieron posible este disco Familia, patrocinantes, a mis padres, mis abuelos Y todas las personas, músicos, productores, visuales Y todas las personas que me acompañan, que puedan escaparse Pero les agradezco de corazón por hacer parte de esta producción Hecha con mucho cariño, amor y sentimiento Dios les bendiga Y vamos a proceder a bautizar el disco Alexander, todo tuyo Hola, no, todo tuyo Al contrario Este disco es todo tuyo El disco de Calendario Es una producción que se va a ofrecer para el mundo entero En este gran concierto Agradecer por supuesto a todo tu equipo también A tu talento Estoy seguro que este disco está protegido por Dios Pero no puede faltar la familia La familia siempre es súper importante Así que les invito a que vengan a la familia de Yoshi Para que bauticemos este disco bonito Porque ha sido parte de un gran logro Ha sido parte de un gran éxito No importa, sí, que se vea informal Que la gente lo vea natural Que sienta que aquí Detrás de todo esto que hemos preparado para ustedes Existe familia que apoya Existe familia que está con nosotros técnicos Existe gente maravillosa Existe gente como Sergio Guerrero, director Como todo su equipo Como la gente de Smart Road Y de nuestro equipo también conciertos VIP Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Fuerte el aplauso para bautizar Que sea el súper éxito Yoshi Siempre, siempre Que sea de muchísimo éxito Acércate para que veas este disco tan maravilloso Y bueno, ya sabes Ese no lo vendes Ese no lo regalas Ese nada Lo guardas apreciadamente Que Dios les bendiga Gracias por estar con nosotros Tus palabras finales Yoshi Agradecimiento total Dios les bendiga a todos de corazón Y que vamos a disfrutar de la música Y para que lo bailen Con Jocelyn Márquez Ay, negra, quiero bailar No me mates con soledad Son tus besos mi prioridad Tú pediste querer bailar Tú pediste querer bailar ¡Sabor! Comilona, pasapalos al instante Compartimos momentos Agencia de festejos de clase Decoración con clase Sandy Villafañe Abogado en ejercicio Licorería La Birra La máxima variedad en licores Catish Shop Todo en calzado para damas, caballeros y niños Peter Pan Publicidad Impresión, diseño y mucho más Representaciones jurídicas y administrativas Abogada Rinalda Guevara Guastualito Apure Mamá Cocina Cocinamos con amor para ti FID Accesorios Creamos accesorios con amor Pintorete Bebidas, víveres, golosinas y mucho más Multiservicio Silverado Mecánica en general Invitados especiales Kessler Escobar Zárate Jeismar Rujano Iván Medina Conciertos VIP Presentó Calendario musical Jocelyn Márquez En concierto Concierto Top 2 902 Estrela 2 2 1 2 3 4